Buenas noches. No voy a poner la tijotina en la corta del... ¡Cáete la boca que está aquí la tijotó! Dije, mire, ya no necesito trabajar nunca más en mí. Baja principal, preocupación y ocupación es el empleo. ¿Y qué te puede ayudar? La salud y el dinero sustituyente. ¿Puede decir que usted se hizo millonario gracias a la televisión? ¿Ustedes qué opinan? Yo recuerdo que el coste de la llama de... Siempre ha soñado con un bien triplano. Y de... ¡Está de mis patas! ¡No está! ¡Millotina! ¡Sí, por un mierda! ¡No se dio cualquier cosa! ¿Habrá ahora una nueva crisis política? Dígame por qué estás preocupada. ¿Quería que su hijo tuviese un instrumento fácil de usar? ¡Viva el bicho, mierda! Todo y yo creo que esto se merece un... ¡Viva la virgen del horror!